... Como muy bien ha dicho, ya lo ha hecho Lidia, mi compañera, antes de la mesa anterior, pero un poco representarlas. Los eurodiputados que estamos en estos momentos movilizados en el Parlamento Europeo, intentando desde la institución, que al final debe dar la luz verde o no, a tanto a Z como a Titi, intentando movilizarnos para intentar impedir que este tratado salga adelante. Lo primero que quiero hacer es una reflexión general, y es que creo que no debemos separar todo el debate del TTIP y todo lo que hemos estado hablando durante estos dos días, de lo que es una estrategia de devaluación de los estándares ecológicos y ambientales en Europa y sociales, que tiene muchas dimensiones. Y esta para mí es una pieza más de todo un proceso de devaluación de lo que se ha conocido y de lo que todo el mundo viene a denunciar, el desmantelamiento del TTIP. Pensad que la política de la devaluación interior, que para mí es la gran estafa de los últimos años, ya que hemos convertido lo que es una crisis de deuda, de sobredimensión de la economía financiarizada, de desigualdad social, que al final no permite al propio capitalismo funcionar. Hemos convertido eso y nos han intentado convencer de que el problema no era eso, de que teníamos un problema de competitividad como europeos, de competitividad. Y esa idea, que al final viene un poco a dar cobertura a un nuevo encaje neoliberal de Europa en el mundo, viene a decirnos que o devaluamos todos los estándares de protección social y ambiental que tenemos o la economía no funciona, cuando sabemos que la economía no funciona por otros motivos, entre ellos la desigualdad, que es en este momento el principal problema que tenemos encima de la mesa. ¿Por qué digo esto? Porque el TTIP forma parte y es una pieza fundamental de esta estrategia. De la misma manera que la Troika en Grecia, en Portugal o en Italia ha impulsado la devaluación interior de estos países en desmontaje, el TTIP viene a ser una continuación de este programa por arriba, a través de un instrumento de derecho internacional que obliga también al desmantelamiento de nuestros estándares sociales y ambientales, pero extraviza a través de un instrumento de derecho internacional, que, como bien sabéis los internacionalistas, tiene rango jurídico superior a las normas nacionales. Y aquí además se ha buscado buscar alguna trampa, como son los famosos tribunales de arbitraje, los ISDS, que permiten solventar algunas de las dificultades que los programas de la Troika se han encontrado en algunos de nuestros países. Por ejemplo, el Constitucional portugués revertió una de las medidas de la Troika en Portugal, como fue la rebaja de los sueldos en Portugal. Dijo que era inconstitucional, porque aún existen en los viejos Estados-nación mecanismos de defensa de lo que fue el Pacto Social del 45. Bien, creando instrumentos supranacionales por encima de los instrumentos jurídicos que tenemos, se pretende además que estos mecanismos de autodefensa, digamoslo así, o de protección de lo que es el Estado Social y Democrático de Derecho, nacido en el 45, sean además subvertidos. Y todo esto lo digo como breve introducción y paso ya a las cosas de información para que tengamos presente que, para mí, el TTIP forma parte de una estrategia que va mucho más allá. Me ahorro todas las consideraciones que iba a hacer y que Ricard ya ha tomado sobre lo que significa y qué papel juega la política comercial hoy en día, pero creo que es un debate en profundidad que también tenemos que tener. Yo quiero trasladarlos que creo que la campaña del TTIP está empezando a generar nerviosismo a la Comisión Europea. Y desde ese punto de vista quiero trasladar una nota de optimismo. Creo que debemos salir de estas jornadas con una nota de optimismo. No es casual que hoy mismo, jornada europea de lucha contra el TTIP, la Comisión Europea haya empezado a lanzar una campaña de infografías a nivel de la red intentando convencernos de las bondades del TTIP. Una cosa que se ha hecho a reacción de la propia campaña del TTIP a nivel europeo. Una infografía, yo la he titulado hace un rato, no sé si la habéis visto, que es absolutamente falsa, pero que la Comisión Europea ha empezado ya una campaña de intentar convencer a la gente de que esto es bueno porque saben que existen reticencias y que las campañas europeas están funcionando. No es casual tampoco que Juncker haya colocado en estos momentos de comisaria de comercio a llevar esta cuestión a Malmström, que es la cara amable del conjunto de los comisarios, para intentar convencernos de que esto es así. Por cierto, os tengo que decir que la comparecencia de Malmström esta semana, que no sé si os sonará lo de las comparecencias por lo de Cañete esta semana, Malmström también ha comparecido esta semana y ha hecho un giring catastrófico. Catastrófico porque, por ejemplo, dijo en su respuesta al Parlamento Europeo que la comisión no iba a permitir que los ISDS, los tribunales, formaran parte del acuerdo. Al día siguiente la hicieron rectificar. Al día siguiente la hicieron rectificar. Y tuvo que mandar una nota aclaratoria diciendo que eso no era así. Para que veáis también que este tipo de errores los hace la Comisión Europea y cae la Comisión Europea en ellos porque yo creo que hay un cierto nerviosismo. Entonces, yo sitúo algunas cosas. Riesgos de la campaña contra el DTIP. Que nos quieran quitar algunas de las piezas importantes, como los tribunales de arbitraje, los ISDS, para decirnos que, como ya hemos quitado esto, el resto del paquete vale. Y eso es un riesgo que tenemos encima de la mesa en el cual no debemos caer. Aunque quiten los ISDS, y sería importante que los quitaran, los otros riesgos siguen existiendo. Y por lo tanto, si me largo mucho, no me cortas. Si la tentación que podrían tener algunas fuerzas políticas y sociales de decir logramos esto y esto y aceptamos el resto del paquete, yo creo que eso es una cosa de la cual debemos subir. Este maquillaje. Y después, sobre todo, seguir insistiendo y machacando porque la campaña de contrainformación de la Comisión Europea de algunos Estados miembros ya ha empezado. Y por lo tanto, es importante que nosotros, la nuestra campaña, los que estamos en instituciones, los que estáis también desde la sociedad civil, no dejemos que eso intoxique el argumentario sobre el TTIP. Y después yo creo que debemos centrar nuestros esfuerzos en una cosa que para mí es fundamental. Lo decía Susan George ayer en su intervención, que a todos nos pareció brillante, y dijo una cosa que es muy importante. Que esto muere igual que muere Drácula. Si ponemos todos los fotos encima. La cuestión de la transparencia es lo que nos puede hacer ganar la batalla del TTIP. Si somos capaces de situar y de convencer a la gente de que mire el detalle y hacer emerger toda la cuestión de la transparencia y toda la información posible que esté a la luz. Y eso es lo que más les preocupa a los negociadores en estos momentos. También os lo explicó Susan George el otro día, pero también para que lo sepáis, a los eurodiputados, se nos está negando el acceso a la información sobre las negociaciones. En el Parlamento Europeo hay una sala de lectura a la cual debemos pedir acceso si queremos tener acceso a los documentos. Y yo, por ejemplo, como no soy miembro de la Comisión de Comercio Internacional ni portavoz de mi grupo en ella, yo no tengo acceso a esos documentos. No, no, yo no tengo acceso. Aunque yo quiera leer los documentos oficiales de la Unión Europea de negociación de lo que se está negociando, yo no puedo acceder a ellos. Solo tienen acceso los portavoces de los grupos en la Comisión de Comercio. Pero tienen acceso a los documentos, no pueden hacer fotocopias ni sacar documentos y solo a los documentos europeos, no a los documentos norteamericanos. Y eso es una prueba de que la transparencia les da mucho miedo. Y es ahí donde nosotros debemos atacar. En la transparencia y en poner luz y taquígrafos a todo lo que hacen. A mí aquí me parece que es donde nosotros debemos llevar la batalla. Calendario. El Z es lo primero que va a llegar al Parlamento Europeo. Sabéis que estos tratados, ya se ha dicho, para que salgan adelante, tienen que tener el acuerdo, el voto favorable del Parlamento Europeo. Acta nos salió, entre otras cosas, porque en el Parlamento Europeo logramos, gracias a la presión ciudadana, que saliera que no. Y nosotros debemos también tener como objetivo que si algún día se nos llega a plantear en el Parlamento Europeo ese voto, que salga que no. Lo primero será Z, que aunque no sabemos, porque también hay mucho secretismo alrededor de esto, si está firmado, si no está firmado, si ya está concluido. O sea, parece que está concluido, pero que no está firmado, pero hay una especie de nebulosa ahí encima. Es el primero que nos va a venir el año que viene. Y el TTIP sería el siguiente. En cualquier caso, yo sí que os invito, y con esto voy terminando, creo que sería muy importante que empezáramos ya una campaña de presión a los europarlamentarios para decirles que la ciudadanía no quiere que voten a favor de este tratado. Os tengo que decir, por ejemplo, no sé si habéis seguido lo de Cañete esta semana, no hemos logrado que el Parlamento Europeo vetara la candidatura de Cañete. Pero la presión ciudadana sí ha logrado que muchos diputados que iban a votar a favor de Cañete no lo hicieron. Y los votos negativos a la candidatura aquella han sido muchos más grandes de los que iban a ser en un inicio. Yo creo que en estos momentos insistimos en la transparencia y si empezamos una campaña para decirles a todos y cada uno de nuestros representantes en el Parlamento Europeo que no queremos este tratado y nosotros los que estamos ahí podemos también recibir el apoyo vuestro para insistir en estas cuestiones pero esta creo que es una batalla que podemos ganar. Lo digo de verdad, es una batalla que podemos ganar. Igual que ganamos la de acta, la batalla del TTIP la podemos ganar. Muchas gracias.